Las aguas de nuestro mar y de todos los mares del mundo esconden secretos y tesoros. Formas de vida y ecosistemas perfectos, pero tan delicados. El ser humano protege lo que puede ver, conocer, entender o querer. Y aquí abajo, todo es tan desconocido y pocos tienen la suerte de verlo. En estos bosques submarinos de Huiros, nuestro mayor tesoro será poder ver en acción al mamífero marino más pequeño del mundo. Y entender junto a ustedes cómo este universo acuático debe ser protegido, respetado y querido por todos nosotros. Para comenzar esta aventura, viajamos al sur de Chiloé, donde el mar y las olas chocan con rocas y huiros. Y aquí, en un rincón escondido con muy poca actividad humana, quizás podremos ver de más cerca a la nutria marina que habita en toda la costa de nuestro país. Desde Arica a Magallanes, el chungungo. Chungungo. ¿Lo oí? Gato de mar. Veo el ferro. ¡Sexo! Marte, ven por acá. Está tomando sol, así que yo creo que lo que podemos hacer es acercarnos por acá, por el borde. Nos podemos poner por ahí al frente y esperar. Es el único plan que tenemos. Plan A, plan B, plan C. Tiuque con chungungo. Es una pareja bastante improbable, ¿no? No es tan improbable. Para el chungungo, por lo que come, deja resto. Para el tiuque es fácil llegar, bajar, agarrarlo y salir volando. Son especialistas en comer jaiba, los chungungos. No solo pescaditos y otras cosas. Entonces, siempre quedan resto y es comida gratis. Está tomando sol. Post-almuerzo. Nooo, está botezando. Despertó recién de la siesta. Oye, esto es un animal hermoso. Igual sabe que estamos acá. O sea, nos levantó la cabeza, nos vio. Pero también sabe que no podemos acercarnos. Él es más rápido que nosotros. Cualquier problema se va a tirar al agua y se va a ir. O sea, no representamos ningún problema. No, claro. Mira, se está como peinando, ¿no? Es súper importante. Súper importante la limpieza y la higiene de todos estos animales. Siempre la piel. La piel la tienen que mantener limpia. Tienen que mantenerla en buen estado. Porque si no, eso no cumple una función si es que está mal cuidada. Se está protegiendo del frío acá. Un animal sano siempre tiene un pelaje en buenas condiciones. ¿Viste? Como el mínimo pelo de nosotros. Este hermoso pelaje hizo que al chungungo se le cazara fuertemente, llevando a la especie a estar en peligro de extinción. Hoy, pese a estar protegido, las amenazas siguen siendo la cacería ilegal, la contaminación y, por supuesto, la pérdida del hábitat. Son animales tan especializados para la vida que llevan, que en el momento en que afectamos su hogar, estas nutrias ya no pueden sobrevivir. Y tanto las rocas como el güiro son muy importantes para ellos. Esta roca, este oleaje, no es una cosa menor. Es brutal. Como pega el oleaje en la roca, deben ser súper, súper ágiles. Son duros. Para aguantar las olas pegándoles en la roca así, se tiró justo. Hasta yo no me tiraría, pero bien bajada es imposible. ¿Cómo están diseñados para el agua? No, es que esto es precioso. Las patas, de hecho, tienen membrana, obviamente. Claro. Está nadando de estilo mariposa. Qué lindo. Más lindo. Eso ya es hacer show. Y si ver un chungungo ya es especial, imagínense ver más. Es una plaga de chungungo. Quizá una madre con sus crías ya crecidas. Hermoso. Ahí está la otra. Ahí está la otra. Uy, tiene una jaivita en la boca. Es una jaiva. Es tan finito este animalito. Ahí está comiendo. Pum, una pata para afuera. Las nutrias no tienen una capa de grasa que las proteja del frío como otros mamíferos marinos, sino que necesitan alimentarse constantemente para mantener el calor en sus cuerpos. Y para eso, necesitan vivir en un lugar que pueda entregarles la suficiente cantidad de comida. Entre pescaditos, jaivas, moluscos y cualquier presa que puedan encontrar. Por eso, el güiro juega un rol tan importante para ellos. Esto es un hábitat clave para peces chicos que se esconden adentro de esos virales. También para un montón de crustáceos, moruscos, que es justamente lo que está buscando el chungungo cuando va cazando por estos virales. Estos son hábitats súper importantes. Me da un poco de pena cuando a veces uno ve que se cosechan estos bosques submarinos, pero desde las raíces, ¿no? Se cortan. Sí. Un bosque submarino. Un bosque lleno de vida, donde habitan diferentes especies. Todas de alguna manera relacionadas entre sí. Un lugar donde existe protección y alimento. Un mundo submarino donde especies han evolucionado y dependen de estos bosques de güiros para su propia supervivencia. Bosques de güiro que hoy estamos exterminando, cortando de raíz, para exportar estas algas que sirven para la fabricación de productos cosméticos o de higiene. La desertificación submarina es real. Existe. Los bosques submarinos se están talando sin control y a gran escala. Todos quisieran proteger los verdes bosques en tierra. Y eso ya es difícil. Pero pocos protegen algo que no saben que está sucediendo. Porque nuestros ojos no ponen atención en las profundidades de nuestro mar. Y el problema, además, no es solo ecológico. Sino que ya existe una guerra por el güiro, donde la creciente demanda ha llevado a muchos a talar ilegalmente estos bosques. Y existen bandos, grupos, incluso mafias, que controlan un recurso que debería estar mejor protegido o regulado. El güiro es una fuente de vida bajo nuestro mar. Y toda fuente de vida debe ser protegida. Incluso las ballenas, de cierta manera, dependen del güiro. ¿Dónde creen que los pequeños alevines de peces o incluso el krill encuentran protección? Estamos en Isla Chañaral, donde, afortunadamente, aún existen bosques de güiro y grandes parches de nutritivo alimento. No solo para chungungos, sino que para animales enormes, como los cetáceos, güiros, krill y ballenas. Bonita combinación. Buscamos chungungos, pero si aparecen ballenas, vale totalmente la pena intentar grabarlas. Y para esta misión bajo el agua, tenemos a nuestro amigo Mauricio, chileno que lleva una vida entera buceando con fauna alrededor del mundo. ¿Por qué has tenido el equipo más chico? ¿Te acordaste? Lo que pasa es que el otro tanque es muy pesado y no te permite moverte rápido. Entonces, cambiamos para un tanquecito chiquitito como este, que me permite moverme un poquito más eficiente. Así es que la ballena nos da la oportunidad, porque no hay forma de nadar más rápido que una ballena. La idea es ponerme en una posición buena para poder captar una intersección. Ahí está, ahí está. ¿Qué ballena tenemos? Aquí tenemos una ballena fina, la segunda más grande del mundo. La debe llegar aproximadamente a 24 metros. Un poquito más chiquititas que la ballena azul. Son súper ágiles. La gracia de la ballena fina es que tiene un laoque negro y un laoque blanco. Y esto le permite acorralear a los peces. Acorralar. Ya. Justo está aquí. La tenemos al lado. Una hermosura. La importancia con la diferencia de color entre un lado y otro, eso lo tienen los animales que cazan o animales que se defienden. Porque cuando está abajo mira hacia arriba y se ve la luz. Por lo tanto, con una guata blanca pasa más desapercibido y desde arriba hacia abajo, con más oscuro, es lo mismo. Lo otro que tiene súper distintiva la ballena fin es esta aleta. Es súper distintivo. Tiene una aleta bien, bien grande, bien falcada, bien marcada. Apagamos el motor y nos disponemos a esperar a que la ballena se acerque lo suficiente como para ser grabada bajo el agua. Están alimentándose de krill y en algún momento tendremos nuestra oportunidad. Estamos atando a buscar una posición correcta para que Mauricio se pueda tirar al agua. Estamos despacito. A las siete. Va a aparecer. Va a aparecer ahora. Y cuando una ballena se alimenta, bueno, al igual que la mayoría de los animales, también hace otras cosas. Ahí está el mojón, po. El heavy mojón. Esta ballena come sardinas, jureles chicos y también krill. Entonces, en función del color de la caca, uno sabe más o menos lo que comió. Si es más café, son peces. Si es más rojizo, son krill. Así que, de repente, cenó recién una... Mucho chocolate. Mike. Siguiendo los protocolos de acercamiento y con el permiso de la subpesca, buscamos el momento ideal para Mauricio. No podemos cruzarnos en la trayectoria del animal. Por lo tanto, es difícil encontrar el punto exacto donde dejar a Mauricio. Con el motor ya apagado, no podemos desaprovechar nuestra única oportunidad. Y nos han movido hace un buen rato. Se han quedado en el área, en el mismo lugar. Se mueven en un metro, un poco más allá, un poco más acá. Y lo principal es no molestar al animal. Tratando no molestarlo, no molestarlas, vamos a tratar de acercar lo más posible a Mauricio para que se pueda tirar al agua, después grabarla abajo para que podamos ver las reales dimensiones de este animal. Si Mauricio tiene la prioridad, ese nos fue Mauricio. Esta imagen representa el color y la riqueza del mar chileno. La ballena fin, en peligro de extinción, atravesando una enorme agregación de krill frente a nuestros ojos. De nariz a cola, 25 metros de largo. 25 metros de esperanza en creer que sí es posible entender a estos animales de mejor manera. Para así poder protegerlos mejor. ¡Cómo no emocionarnos! Una vez más, observando a estas colosales y hermosas criaturas. Aquí, en su refugio de paz en las costas de Chile. Derechita así entrando, se miró, me miró, lobo ahí, ahí. Y todo el cuerpo, pero aquí, pasando hasta la cola al final. Y de aquí, menos de ti. Muy lindo. Y el agua fría, pero rica. Respect the handle. Respect the handle. Buena, buena. Pero así es que hay que trabajarlo. O sea, los animales, no sé... Los secretos no te los dan gratis. Y ese fin huevo así, esa toma es sumamente difícil. Es algo que yo nunca he tenido antes. ¿En serio? ¿Nunca? ¿Primera? Por supuesto, sí. ¿Primera toma sí? ¿Primera toma? El primer fin huevo en Chile. Volvemos a nuestra misión de buscar nutrias. Aunque aquí no buscamos chungungos, estamos en busca de la otra especie de nutria que habita en Chile. Y para encontrarla, necesitamos ríos, paciencia y mucha suerte. Ahí está justo a la orilla del río. Entonces vamos a tratar de darle una vuelta para no llegar directo, por si están ahí. Para no asustarlos. Este es el hábitat. De los animales que más queríamos ver. Que es el huillín. Es una nutria de río. Es más grande que el chungungo. Que es la nutria del mar. Creemos que tenemos posibilidades. Si es que nos quedamos callados. Si es que nos quedamos quietos. Aquí esperando. Un juego de paciencia y silencio. Estas nutrias son muy tímidas. Y gran parte de nuestro equipo nunca ha visto una. Está en peligro de extinción. Y a diferencia de los chungungos que están casi todo el día activos. Esta nutria tiende a ser más activa durante la mañana y la tarde. Llevamos como 3 horas y media. Así que todavía nos quedan como 2 horas de luz. Y vamos a esperar. Igual tenemos un Martín Pesca ahora al frente. Básicamente. Nos está ayudando a pasar el rato de manera más fácil y entretenida. ¿O no Martins? ¿Si? Igual te pegaste una sietecita ahí. Hay que mantener la moral en alto. Está parado probablemente mirando abajo porque necesita pescar. Se tira un piquero y ¡pac! Pesca. Camarón es pescado enano. Así que básicamente se alimenta de lo mismo que el huillín. Vive en el mismo hábitat. Martín Pescador. Un río sano provee anfibios, peces, crustáceos. Incluso algunas aves pequeñas que el huillín aprovecha para alimentarse. Lamentablemente se nos hace tarde. Justo cuando nos quedan los últimos rayos del sol, alguien nos está observando. Acá está de nuevo. Ahí está. ¿Lo veí? Parece que son dos. ¿Por qué había uno acá? Y apareció el otro por allá. Debe ser un macho y una hembra. Justo en la última. En la última luz del día. Demostrado como, no sé, cinco o seis horas. Cinco horas esperando. No es el mejor avistamiento, pero por lo menos vale como uno. Ahí está el otro. Confirmado. Son dos. Es difícil verlos hasta ahora porque ya no hay luz. Es difícil grabarlos también. No hay ningún tipo de contraste con el agua cuando están ahí en la superficie. Están dando vueltas mirándonos. Pero no nos rendiremos tan fácil. Tenemos que dar con mejores imágenes de este esquivo huillín. Para eso, volvemos a Chiloé, río adentro. En un lugar con tan poca actividad humana que, si tenemos suerte, los huillines no serán tan tímidos. ¿Dónde vamos? Busca el huillín, ¿no? ¿Ah? Busca el huillín. ¿Para qué te reís? Llevamos como tres días buscándolo. Vamos a buscar el huillín río arriba. ¿En qué parte estamos? En el sur de Chiloé. Por espacio y para tener una mejor oportunidad, dividimos el equipo en dos. Y en el otro bote tenemos a Cristian y Maurice, que salieron un poquito más temprano que nosotros. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y aquí, la nutria de río, el huillín. Un animal que solo podemos encontrar en lagos y ríos de Chile y Argentina. Necesitan de estos ríos, con árboles alrededor, para poder hacer sus madrigueras donde descansar. Por eso, además, es tan difícil verlos. Se esconden muy bien entre los árboles y las oscuras aguas de estos ríos. Afortunadamente, aquí no se sienten amenazados por el hombre. Y esto los lleva a comportarse naturalmente frente a la cámara. Los huillines son solitarios, excepto cuando están en periodo de reproducción. Y aquí tenemos una linda parejita. Probablemente macho y hembra. Ojalá que esté todo pasando. Unos huillincitos no vendrían nada de mal. Y aquí estamos nosotros. Llegando tarde, sin saber que toda la acción ya había pasado. ¿Nos quedamos sin huillín? Cristian y Maurice lo han estado grabando. Llegaron antes que nosotros. Como a un metro y medio distancia. Claramente estos huillines tienen menos susto al ser humano. Los animales, cuando tienen poco o nulo contacto con personas, tienden a ser más curiosos que asustadizos. ¿Dónde está la cosa? Claramente. Letrina, comida, marea alta. Todo pasando. La última vez que lo oí fue escondirse antes que lleguen al bote de usted. Un minuto o antes. Si bien no los pudimos ver, Cristian y Maurice observaron dónde está la letrina de estos huillines. Un lugar clave que nos da pistas para entender más sobre cualquier animal. Las heces, o caca animal, nos gustan. Están siempre llenas de valiosísima información. Y a falta de huillines, bien vale la pena poner atención a su letrina. Tenemos suerte y somos afortunados con poder ver su caca. Al ver la caca, no es que nos guste la caca, simplemente que la caca tiene cosas antetenidas. Y aquí, justo acá, está la caquita del huillín. Está fresquita. Sabemos que pasó por acá hace súper, súper poco. Ahora, lo que pasa con la letrina, vuelven a los mismos lugares y lo usan como letrina. ¿Eso fuiste tú o fue el huillín? Fue el huillín. Le sirve también para marcar territorio. Por eso vuelven al mismo lugar. Es para decir, aquí estoy. Si es que hay una hembra o un macho alrededor, le sirve para decir, aquí estoy. Y esta es mi información. Soy un macho o soy una hembra. Estoy en celo o no estoy en celo. De tanto, vuelven constantemente. O sea, hay una caca fresca y hay caca además más antigua. Así que nos toca a nosotros ahora nuevamente hacer lo que sabemos hacer mejor. ¿Qué es? Lo que sabemos hacer mejor, mirar caca. Y acá, yo no voy a tomar el mojón fresco porque está súper fresco, de hecho. Está súper blando. Pero acá hay unos que mucho más viejos, ¿no? Está súper seco. Tiene un poco de semillas. Probablemente va a tener, claro, camarones, jaibitas, pescado. Y no es buena idea tomar las cacas de depredadores, señores. Porque tienen bacterias y tienen enfermedades que nos podrían traspasar a nosotros. Yo te propongo que hagamos lo más excitante de lo que hemos estado esperando tanto tiempo. El experimento del palito. A ver. Con el mojón de güey. ¿Puedo hacerlo yo también? No, pero sí. No, por favor. No, por favor. Sí, es como aceite de pescado. ¿Sí? Sí. Claramente, este mojón tiene más pescado que el mojón que tenía más jaibita. Ah, claro. ¿Por qué esto no se ve? Yo creo que la principal lección es ver la caca con otros ojos. La caca no es caca. La caca es información muy valiosa. Es como un pendrive, llena, llena de información. Te dice exactamente lo que entra. Lo que entra. Porque lo que sale entró en algún momento. Cómo entra, cómo sale. Y aquí vamos nuevamente hacia Isla Chañaral. No, sentados, por favor. Una hora. En nuestra misión de grabar chungungo bajo el agua. Chungungos aquí hay muchos. La reserva marina es un lugar sano, con bosques de güiro y mucha comida. Pero no es tan fácil grabar a estos animales. Es difícil grabar al chungungo, especialmente por el agua como se mueve ahí manejada. Mauricio se trata de quedar estático aquí donde hay güiro, esperando a que el animal aparezca. Porque es imposible estar persiguiéndolo. Así que podemos tener suerte. Sería un hit de dar un chungungo bajo el agua. Se ve que está movido por arriba. Abajo voy a estar un poco más tranquilo con el güiro. Probablemente va a estar más camufladito. Y usan los güiros como protección. Y usan los güiros para buscar comida. Y como no tiene mucha grasa, sino que tiene una alta densidad de pelo, necesita estar comiendo constantemente. Tiene un metabolismo súper rápido. Por lo tanto, descansan poco. Y siempre están cazando, comiendo, 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 comiendo. No tengo fe. Y claramente, acá hay mambo. Y sí, aquí hay mambo. Pero parece que no estamos invitados. Vemos un chungungo descarado que se muestra curioso, pero a la vez muy escurridizo. Nos movemos, lo buscamos, lo esperamos. Parece un juego de escondidas que no estamos ganando. Entre nosotros, arriba del bote, y Mauricio, bajo el agua, no estamos logrando mucho. Pese a que este descarado está alrededor nuestro, jactándose de lo gran cazador de jaivas que es. Si lo atrapamos en el agua cuando están cazando, parece que la oportunidad es un poquito más ractible. ¿Y por eso tú estás listo? Por eso estoy listo. ¿Por el momento en que aparezca? Yo duermo así. Yo me despierto en la mañana, me doy el cafecito así vestido y todo. ¿Te cambia la cara con la máscara? Seguro que sí. Después de muchos, 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 muchos intentos tratando de grabar el chungungo, y luego comiendo y hacer las tomas abajo del agua con el chungungo. Hay un descarado que está alrededor nuestro, sacándonos picas, enrostrándonos en nuestros fracasos constantes. Vamos a probar a ver lo que dice la suerte y el destino. Más allá cerca del bote, a un metro. A un metro literalmente ahí, comiendo de espalda. Escarado. Feliz. Ahí está. Pobrísimo, pobrecito. Escarado. Una a un metro, para allá hay dos más. se acercan mucho, están muy muy cerca de la embarcación, comiendo, suben, comen en superficie de espalda, después bajan con esta carita linda. Cuando el chungungo comenzaba a hacer una demostración frente a la cámara, Mauricio tiene un encuentro occidental con una criatura en su boca. Una fragata portuguesa. Nunca hay que tocarlas, ya que vivas o muertas generan un intenso dolor parecido a una quemadura. Enriqueo el labio de Rocky Balboa después del quinto round con Apolo Pris. Ok, tengo que salir de la superficie porque ya tenemos 100 y ahí hay otro. ¿Cómo estáis, René? Esperando a ver lo que dice el destino. Y si el destino a veces nos quita la posibilidad de un buen encuentro animal, también a veces nos entrega otras oportunidades de manera repentina y sorpresiva. Mientras viajamos de vuelta a tierra, derrotados por un chungungo travieso, unas siluetas a la lejanía nos devuelven la energía y la emoción. ¡Oh, el medio salto! ¡Mira ahí el medio salto! No, no, no podrás mirar. Todavía. Ahí viene. Me quiero oscuro, cabrón. Delfín oscuro. Dusky dolphin, para todas partes. Primo del delfín austral. Pero yo nunca he visto, no sé, un grupo así de australes como esto. Estos delfines arman grupos gigantescos. Y de hecho, por donde estamos mirando hay aletas por todas partes. ¿Cuántos serán? ¿50? Más, mucho más. ¿50 mínimo? No, varios. Cientos. Como los delfines vienen directamente en nuestra dirección, solo debemos esperar un momento, con Mauricio listo para saltar al agua en el momento justo. Y ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene la ciudad. Todos los delfines oscuros andan en un grupo gigante. Por lo menos, los vistos son cuenta. Algunos dicen acá que hay más de 100. Y están ahí, pasando justo al frente. Para grabar delfines, solo hay que quedar sin móvil. Es imposible moverse como ellos. Y saber que un animal tan inteligente será igual de curioso que nosotros. Si ellos no ven ninguna amenaza, se acercarán para observarnos mejor. Momentos inesperados como estos no se pueden planificar. Solo hay que estar presentes y disfrutar de este inmenso regalo. ¡Suscríbete al canal! Chile es mar de delfines. Diferentes especies, entre ellas estos delfines oscuros que se encuentran en todo el hemisferio sur. El delfín oscuro es primo de otra especie que solemos encontrar en los mares australes de Chile. Y generalmente son ellos los que nos encuentran a nosotros. Estos primos sureños suelen ser muy juguetones. ¿Cuántos son? Justo acá abajo. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay una cría. Hay un chiquirín. ¡Qué animal más hermoso! Y aquello no tiene tu cámara como el resto de discos. ¡Ay! ¡Qué animal más hermoso! ¿Qué tan especial es este animal? ¿Cuántas veces lo habéis visto? Por hoy siempre, ¿no? Un montón de veces. Por estas zonas se ven mucho, pero... ¿Sabéis qué? Siempre es una alegría. Siempre es un privilegio. Ahora, socialmente son animales súper inteligentes, avanzados. De hecho, esto probablemente es una familia. Tienen lazos familiares como los nuestros. El delfín nariz de botellas se ha comprobado que tienen nombre. En este tipo de delfín que no produce silbidos, no sabemos, pero de todas maneras tienen una estructura social y un comportamiento acústico, vocal, muy desarrollado. Mira, ahí hay otro grupo. ¡Ahí vienen! Siempre en grupos familiares disfrutan haciendo acrobacias y saltos cerca de las turbulencias producidas por las embarcaciones. Ser fea en las olas. Un espectáculo único. Son rapidísimos y es demasiado interesante ver cómo en estos animales tan inteligentes el juego, la curiosidad, las relaciones familiares y la comunicación entre ellos no los hacen muy diferentes a nosotros. ¿Cómo es posible que este animal haya sido cazado para ser utilizado como carnada para atraer cangrejos? Eso provocó una fuerte reducción en su población y la verdad, hasta el día de hoy es difícil estimar sus números. Aunque navegando en los mares australes, afortunadamente aún existen encuentros como estos. ¡Gracias! 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 Hibrodinámico, ¿cierto? ¡Están emocionadas! ¡Están emocionadas! Me encantan. ¡Soy como uno gordo, rico! ¡Me encantan! ¡Esperante de iniog era a los animales cuando está la Susana al lado, porque se emociona tanto que no te da ningún tipo de información, no te escucha, no te pesca, es como estar hablando solo. Pero ahí en off ponemos toda la información. Obvio, ¿qué voy a estar hablando frente a una cámara si estoy pasándolo tan bien? Por eso, ahora sí buscaremos un encuentro más cercano con estos delfines australes, acercándonos a su hábitat, que también se beneficia de los bosques de huiros, al igual que los chungungos. ¡Oye, rema! ¡Mira cómo están! ¿Qué están haciendo? Están saltando. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Están saltando? Están saltando. Están siguiendo este zodiac. Ellos son los que aquí mandan. Son mucho más rápidos que nosotros y, hagamos lo que hagamos, siempre juegan alrededor nuestro. Están como jugando con nosotros, guía mía. Creo que nuevamente estamos en un caso de amor a primera vista con la doctora Bucan. ¡Ay, que me encantan! Con el drone ahí arriba, queremos grabar los delfines desde el aire. Yo lo encuentro increíble porque cambia totalmente la forma de ver los cetáceos, ¿no? Desde el aire. Yo creo que recién con este proyecto me he dado cuenta de todo lo que se puede hacer con dron. Cuando está bien hecho. En este caso, apagando el sonar del drone para no afectar el radar natural de estos cetáceos. Este es mi pica favorita en este momento de delfines. Va cambiando de año en año, pero en los últimos años este lugar ha sido súper bueno para el delfín austral. En todo este sector, como podemos ver por los hilotes, está muy bajo y está lleno de wirales, de bosque de wiros. Entonces el delfín austral viene acá y se viene a alimentar en estos bosques de wiros donde se esconden peces chicos y otros crustáceos. Hablemos del bosque de wiros. Hablemos del bosque de wiros. ¿Es un bosque? Es un bosque. Submarino. Es una selva submarina. Una selva llena de wiros donde se esconden distintas especies, donde otras cazan a esas especies. Y un delfín ahí tiene comida y un delfín ahí tiene protección. Se esconde principalmente de quién se podría esconder. ¿En esta zona? ¿Horcas? En esta zona, claro. El depredador principal del delfín austral, aparte a veces nosotros, sería la orca. Justamente toda esa roca, todos esos hilotes, protegen al delfín austral. Por ahí se puede esconder y además alimentarse. Y se piensa que esta especie de delfín, con un par de especies más, no produce estos típicos silbidos de delfín, que se escuchan en el nariz de botella, justamente como de evolución para esconderse de la orca. La orca va a escuchar sí o sí los silbidos, pero no va a escuchar las ecolocalizaciones más altas. Uno de los animales más inteligentes del mundo ha encontrado en estos bosques de wiros el lugar perfecto para sobrevivir. Este es un ejemplo muy claro de un ecosistema sano, donde lo que pareciera ser una simple alga, es en realidad la pieza clave de una cadena, donde múltiples especies dependen de ella, incluidos también los depredadores de estos delfines, las mismísimas orcas. Y las orcas están siempre al acecho, incluso cuando nosotros buscamos chungungos. El Martin se ríe de mí porque tengo una cara, me imagino, que no tiene nombre. Si tiene nombre, cara de pantuflas. ¡Ay no! Y vos estáis mucho mejor. No, es que son distintas. Me vas a tener como una cara así como vea, desparramada. En cambio, me vas a tener una cara de... Cara de Joaquín. Escuché mal, eran ocho orcas. ¿Desde el punto en que está usted, viene en dirección hacia la reserva de Marina? Positivo, estamos atentos a lo que va a pasar con las orcas. Vamos ahora, en este momento, con un equipo de grabación, acercarnos ahí y poder evaluar si es que van a estar en la reserva marina o no, para poder continuar con nuestras actividades de uso. No te mal acostumbres. Tenemos que salir del agua, porque al parecer hay orcas en las cercanías. Esto es solo una medida de precaución, ya que nosotros no somos lo que estos super depredadores están buscando. Los lobos no están escuchando nada en este momento. No saben el peligro eminente. Está al lado, que vienen las orcas acá. Están más cerca, mirá. Y cada vez que se encuentran con un lobo flotando en el agua, se detienen, lo cazan, lo morfan y siguen. Estos que están acá no saben el peligro que hay alrededor. A mí no me gustaría ser lobo en este momento. Ellas saben perfectamente que nosotros no somos de su interés. Somos por el sistema de ecolocalización que tienen las orcas, ellos pueden percibir perfectamente que nosotros somos puros huesos. A diferencia de esos lobos que tienen una buena capa de grasa, un buen cuero, pero no está de más tomar precauciones y no ponerse a bucear al lado de los lobos que es lo que las orcas van buscando. Solo como dato, nunca en la historia existe un ataque de orca a un ser humano en estado salvaje. Ballenas asesinas nunca han sido. Un grupo de 8 orcas no pasa desapercibida, se ven. Se ven, siempre saliendo, son 8, se ven respirar, hacen bastante show, se les ve la aleta, o sea, se ven, no pasan piolas. Las orcas son animales supersociales, son grupos matriarcales, es decir, son grupos generalmente de hembras con sus hijas y sus nietas. La cultura de las orcas se tramite por las hembras, siempre el grupo, y los dialectos también se tramiten por las hembras del grupo. Son sociedades matriarcales. ¿A dónde vamos? A las orcas. ¿Bajo las orcas? Seguro. Esto es un grupo profesional, chicos. Y ahí vamos, en busca de las orcas que rodean la isla. Claro que la noticia se ha difundido al resto de las embarcaciones, por lo tanto, en esta búsqueda no estamos solos. Los bichos lindos. Este es el depredador top del océano. Y justo en línea recta hacia la isla está la lobera, que hemos estado buceando y que hemos estado viendo estos últimos días. Es difícil saber para dónde van y qué quieren hacer estas orcas, pero por lo que se ha visto, estaban comiendo por allá. Generalmente siempre están de paso, no son animales residentes. Puede perfectamente que se den una vuelta alrededor de la isla, puede perfectamente que se vayan a la lobera, que están justo enfrente. Ahí está el macho. El macho tiene esa aleta muy de triángulo, ¿no? Las hembras tienen una aleta mucho más palcada, hacia atrás. Ahí va el macho y ahí va la hembra. Y ahí van todos los botes encima. O sea, claro, una lata que haya tanto turista, pero los animales no tienen dueño, el mar tampoco, y mientras siguen las reglas, o sea, están yendo por los costados. Un turismo regulado, con criterio y cuidado por el ecosistema es la única receta para tener más avistamientos como este. Aquí mandan los animales. El macho es enorme. Es una hembra. El machote. Es súper interesante porque en el mundo existen tantos comportamientos de distintas familias, grupos de orcas, que se adaptan a las condiciones que tienen, donde están, donde viven. Orcas que aprenden a cazar saliendo a la playa. Orcas que aprenden a cazar lobos marinos en distintas circunstancias. Orcas que aprenden a cazar con hielo, tirando agua para que potara la foca o la presa que tienen arriba. Se adaptan. Son delfines. Son delfines gigantes. Son así inteligentes. Probablemente más que muchos de nosotros. La orca, un símbolo del poder de la naturaleza. El mayor depredador y probablemente el más inteligente del océano. Incluso hoy se sabe que las orcas son capaces de cazar tiburones blancos. Un animal que es posible de ver en las costas de Chile, pero imposible saber cuándo y dónde. Solo se ven cuando ellas quieren ser vistas. Y aquí, unas imágenes que grabamos hace algunos años en la península Antártica. El primer encuentro con orcas y nuestro equipo. Esta manada es un símbolo de conservación que nos recuerda que estos animales formidables no pueden ser entrenados ni controlados por el hombre. Es aquí donde pertenecen, en un inmenso mar libre y sano. Él dijo que la ciencia no era emoción. Ahora sí, volvemos a Isla Chañaral. Con toda la fe de que finalmente podremos lograr las imágenes del chungungo bajo el agua. Al menos el clima nos acompaña y tenemos un chungungo con mucha personalidad dando vueltas alrededor. El chungungo bajo el agua. El chungungo bajo el agua. El chungungo bajo el agua. Hemos estado días, días y días tratando de hacer esto. Y justo se nos han dado las condiciones perfectas. Salió el sol, el mar está calmo. Tiene una jaiva acá. Realmente estos animales no están ni ahí con las personas ni con las embarcaciones. O sea, lo vimos nadando. Mauricio está tratando de grabarlo. Se mueve rápido. Vimos como se sumergió, se metió justo aquí abajo. Deben haber unos 10 metros. Un güiro. Y sacó una jaiva y se la está comiendo. Yo creo en Mauricio. Le tengo fe. Ahí está Mauricio y el chungungo, clarísimo. Los dos juntitos. Para llegar a un momento como este, son demasiados factores. Pero principalmente, un chungungo relajado que ha visto a Mauricio y no ve una amenaza. Literalmente, este chungungo emergió a un metro y medio de la cámara. Como si Mauricio no estuviese aquí. Y ahí va, el mamífero marino más pequeño del mundo, sumergiéndose nuevamente a cazar en los güiros. Un depredador tan eficiente como asombroso. El rey de estos bosques submarinos. Salieron juntos. Salieron juntos. Estos casi. Ahí Mauricio tuvo un face to face con el chungungo. Han sido días tratando de grabar el chungungo. Días. Y por fin lo tenemos. Lo otro que me llama mucho la atención es que tampoco el chungungo se fue. O sea, en todos estos acercamientos, la he estado cerca de Mauricio. A veces se da vuelta y lo mira. O sea, hay un cierto nivel también de curiosidad que le produce. Definitivamente, se está evitando al hecho de que no soy predador. Y me está permitiendo acercarme en un momento totalmente vulnerable, que es cuando está comiendo mirando hacia arriba. Este animal claramente tiene un montón de alimentos. Hemos estado harto rato ahora con él. Y cada vez que baja, sube con una presa y se pone a comer. Una súper, súper buena señal del estado del bosque de Huiro que hay acá. Estos son los momentos que valen la pena. Esperar harto rato. Tratar de distintas formas. Y cuando el animal se relaja, como este, que está tomando sol, es cuando uno dice... Obtener estas imágenes para nosotros es un tesoro. Pero es más importante aún poder compartirlas con todos ustedes. Ver un hermoso animal como el chungungo, aún en peligro de extinción, y aquí en la isla Chañaral, donde sus números se ven bastante sanos, es una señal sobre el buen estado de los bosques de Huiro que hay en este lugar. Lamentablemente, esto no es así en el resto del país. El Huiro debe ser protegido, ya que es una de las razones por las cuales Chile es un país de rica biodiversidad marina. Y quién sabe, cada uno de ustedes, Darika Magallanes, podrían ver un chungungo con algo de suerte y poniendo atención a las rocas, las olas y los hermosos bosques de Huiro submarinos. Gracias. 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 Gracias.